La plantilla femenina del Calamocha viajó hasta el zaragozano barrio San Gregorio para enfrentarse contra los Molinos A. El choque correspondiente a la undécima jornada de esta liga inició con las jugadoras calamochinas concentradas y bien centradas en el partido que tenían por delante, y pensando en llevarse los tres puntos para distanciarse del rival con el que estaban empatadas a puntos. La concentración de las Rojas tuvo su primer resultado en el minuto 4 con un gol de María Barrado, que inició así una ronda de esféricos que alcanzaban la red del oponente con apenas dos minutos de diferencia entre ellos. El segundo y tercer tanto fueron de Cristina Navarro y el cuarto llegó con Miriam Hernández. Tras los tres primeros goles rápidos, el oponente bajó los brazos y la intensidad con la que jugaban. Pese a ello, a 15 minutos del inicio del encuentro, una jugadora de los Molinos introdujo el cuero bajo los palos de la guardameta calamochina. A pesar de estrenar su marcador, a las zaragozanas se les vio fuera del encuentro sin ganas de luchar a partir del quinto tanto de las visitantes. El encuentro mostró un juego a medio gas que dio ocasiones al calamocha que convirtieron en nuevos tantos para irse al descanso con un 1 a 6. A la vuelta de vestuario siguieron mostrando el juego con el que habían llegado con un nuevo tanto en el minuto 46, que se distanciaba de los dos últimos esféricos que tocaron la red de los Molinos disparados por Paula Fidalgo en el minuto 82 y 87. De esta forma, el calamocha sentenciaba el encuentro con una victoria en el luminoso reflejando el 1 a 9. Tras la realización de los encuentros de la undécima jornada de la liga en el grupo 2 aragonés de la segunda femenina, que cuenta con la retirada de competición de la Amistad y del Sala Zaragoza, son... Esta semana le tocaba descansar al Cosmos Aragón. Tras la realización de la undécima jornada de la liga, encabeza en la tabla el Cosmos Aragón con 30 puntos, seguido por el Zaragoza Club de Fútbol Femenino B con 25. En tercer lugar está el Fraga con 22 puntos, seguido por el Estadion Casablanca con 21. En quinta posición se encuentra el calamocha con 15 puntos, a quien siguen el San José con 13 y los Molinos con 12. Y en los dos últimos puestos de la tabla se encuentran al Cañiz con 10 puntos y el Peñafranca con 8. El próximo domingo al calamocha le tocaría jugar contra el Sala Zaragoza. Al haberse retirado este de la competición, no disputará ningún encuentro en la duodécima jornada liguera.